Es el arte que se muestra en las ferias realmente el que habla del espíritu de una nación o de un continente. Hablamos con algunos de los gestores más importantes de las ferias alternas a Artbox y esto fue lo que nos dijeron. Un artista que un año vendió súper bien sus fotos, que vendió unas fotos X, después la gente entonces como él ya sabe que eso es lo que va a vender, entonces produce más de lo mismo para venderlo. Creo que ahí es donde se vuelve como complicado digamos el asunto. Las ferias son muy costosas, esta obra es muy buena pero me vale, están tanto, no creo que la venda llevo esta más bien. Si uno ve las ferias que más venden en Arbo son pues cosas muy decorativas. Entonces ahí hay un poco de engaño en el público porque el público entra pensando que hay unos profesionales del campo ahí que van a mostrar lo que es. Y sucede que no siempre es así porque tienes que pagar los costos que son carísimos. Creo que el mercado no necesariamente limita la producción artística, pero sí el rol del artista que le va muy bien comercialmente es también saber cómo digamos no quedarse encasillado. Hay buenas galerías que se arriesgan a mostrar lo que verdaderamente se debe mostrar y no lo que se vende. Sí, pero ese es el 20% de las galerías diría yo, el 80% escogen la obra que se venda. Este tipo de propuestas artísticas y creativas no se muestran dentro de las ferias porque de alguna manera son piezas que no se hacen para vender. Ese arte es para sensibilizar. Entonces ahí hay como pues digamos unas relaciones y como unas decisiones bastante complejas que toman o los artistas individuales o los artistas con las galerías. Una feria alternativa puede darse lujos que una feria oficial no puede hacer, como instalaciones, mostrar este tipo de obras que no, porque las galerías alternativas sí se arriesgan. Yo creo que si una galería está comprometida con su programa, lo que muestra en la feria es igual de serio que lo que tiene en su espacio permanente. Pues en la feria yo tengo 21 metros y en 21 metros lo que cabe es muy poquito, en una sola sala de la galería tengo mucho más. Obras que tienen mucha fuerza, las domestica, las aceptiza, porque es un stand todo blanco, hasta tapete. Entonces todo el entorno a veces le quita la potencia a la obra. En cambio aquí podemos poner a todos nuestros artistas juntos, proponer un diálogo, tener piezas más instalativas, piezas que de alguna manera no podrían dialogar con la arquitectura de la feria, de la misma manera en que están dialogando con la arquitectura del Dorado. El problema de aquí que todavía no hay unos coleccionistas muy osados, muy arriesgados, que han aparecido 10 años para acá, pero que lleguen a este tipo de propuestas, que se arriesguen, que entiendan lo que está pasando aquí, porque estos artistas hacen esto, son tres. Sí, creo que la política pública es algo clave y ahorita ya que hay tantos espacios y hay digamos realmente una producción artística bastante creciente, pujante, si no empieza a haber una política pública que pueda apoyar a que todos los espacios y todos los artistas que estamos como trabajando puedan continuar creciendo, pues va a haber un momento en donde no va a dar abasto los recursos que da el Estado a través de las becas, porque somos muchos. No se despeguen de Canal 3 y seguiremos contándoles todo lo que pasa en Bogotá durante la semana del arte.